Soyla Bengochea Spiti reafirmó en el juzgado cuarto penal la acusación en contra de Alejandro Enrique Rivera López, feminicida de su hija Daphne Denise Carreño Bengochea. Soyla dijo que esta diligencia en la que titular del juzgado cuarto prohibió a reporteros grabar y tomar fotografías pondrá a prueba la aplicación del tipo penal del feminicidio en Oaxaca al Poder Judicial del Estado y dará un paso más en la búsqueda de justicia por el crimen brutal de su hija. Mi lucha para que se haga justicia por la muerte que Alejandro Enrique Rivera López le dio muerte a mi niña sin ningún derecho y ya son siete meses de la muerte de mi hija. Es una ausencia, un dolor muy grande y pues quiero ver que hay justicia, que haya justicia para la muerte de mi hija y no voy a descansar hasta que se haga justicia y él pague por lo que le hizo a mi hija. Al término de la diligencia Soyla Bengochea exigió el endurecimiento de penas contra homicidas y feminicidas, incluso consideró la cadena perpetua como castigo. No, ahorita lo que tiene es auto de formar prisión, la sentencia todavía no, que es lo que la verdad yo ansío, que lo sentencien, que le den la pena máxima. Después de Dafne ha habido no sé si 40 o más de 40 feminicidios. Yo lo único que quiero es que haya una ley que ya no sea acto de formar prisión, ni sentencia, ni que salgan bajo fianza, que les den cadena perpetua a todo aquel asesino que le quite la vida a hombres, mujeres, o sea que lo sentencien ya de por vida. También habló del daño irreparable que le ha causado la muerte de su hija. Porque desde el día 9 de abril me cambió mi vida, me cambió todo, todo. Yo ya no soy la misma, porque me hace falta mi muchachita, me hace falta mi compañera, mi amiga, mi confidente, mi cómplice, eso era mi hija. A pesar de la gran cantidad de instituciones y organismos que defienden la equidad de género y los derechos de las mujeres, solamente ha recibido apoyo de uno de ellos. Tengo ayuda de consorcio, es una asociación civil, es diálogo parlamentario. Ellas me han apoyado mucho, ellas no me han dejado, les debo mucho, porque también por consorcio estoy de pie. Es la única asociación civil que me ha ayudado. Informa para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas.